Desde que no estás Desde que dijiste que te vas Ya nada es igual Te marchaste dejando todo atrás Atrás Desde que no estás Cada segundo te extraño más Me ha vuelto a sanar Pues te fuiste con mi felicidad Desde que no estás Desde que dijiste ya no más Todo aquí está mal Decidiste que de alguien más serás Serás Desde que no estás Desde que ya no te veo más Posiste un final No pensaste en la falta que harás Me harás Y ya no aguanto Estar sufriendo tanto Tu partida es la razón de mi llanto Mi alma la aguanto Tu ausencia me mata Quisiera gritarte ¿Cuánto me haces falta? Me haces falta Me hace falta tu risa Me hace falta tus labios Me hace falta tu voz Me hace falta quererte a cada día Como te quería yo Me hace falta abrazarte Me hace falta besarte Me hace falta escuchar Todas esas palabras Que tú me decías Cuando querías hablar Me hace falta tus manos Me hace falta tus ojos Me hace falta tu amor Me hace falta sentirme Como cuando a quien amaba Será yo Desde que no estás Desde que de lo nuestro no hay más ¿En qué pensarás? Me pregunto Si me recordarás ¿Lo harás? Desde que no estás Lo demás me dejó de importar Qué triste final Me dijiste Que ya no volverás Jamás Y ya no aguanto Estar sufriendo tanto Tu partida es la razón de mi llanto Mi alma no aguanta Tu ausencia me mata Quisiera gritarte ¿Cuánto me haces falta? Me haces falta Me hace falta tu risa Me hace falta tus labios Me hace falta tu voz Me hace falta quererte A cada día Como te quería yo Me hace falta abrazar Me hace falta besar Me hace falta escuchar Todas esas palabras Que tú me decías Cuando querías hablar Me hace falta tus manos Me hace falta tu son Me hace falta tu amor Me hace falta sentirme Como cuando a quien amaba Más será yo Me hace falta tu amor 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 Me hace falta tu amor